Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, muy amables, gracias por acompañarnos. Además de la actualización sobre el boletín del COVID-19, lo que ocurre a nivel nacional, algunos casos a los que les damos seguimiento, la situación de los presos preventivos en San Pedro de Macorís, una situación muy tensa, muy caliente la que se vive en estos momentos. También se armó tremendo Titingó en una comunidad de Dajabón, en Los Miches, cuando la comunidad recibió a una comisión del IAD que estaba midiendo unos terrenos. En el Holmes hubo protestas en el día de hoy. En la parte frontal, los amigos del sindicato de trabajadoras de enfermería denunciaron más de 14 enfermeras canceladas en ese centro de salud. Los abogados que siguen exigiendo la reapertura presencial de los tribunales. ¿Qué ha ocurrido hoy con el conflicto de David Ortiz y su expareja? Una joven se quitó la vida, cuarto suicidio en dos días, que informamos en este espacio. Le dictan coerción a los jóvenes acusados de quitarle la vida a otro en Los Pepines, en esta ciudad de Santiago. Los artículos ferreteros suben mucho de precio. Conversamos con un amigo ferretero. Y también les vamos a hablar sobre una situación que se ha dado entre dos familias, las del oxiso y la del padre del que acusan de quitarle la vida al joven, en un hecho que ocurrió en Bellavista recientemente. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia. Un año más es una oportunidad para renovarnos, para dar gracias por lo bello de la vida, por todo lo que nos une y para brindar por los nuevos comienzos. En nuestros 55 cumpleaños traemos cada semana las mejores ofertas del año y una promo en la que 60 participantes podrán ganar 20 mil pesos en bonos de compra. Para más información entra a tiendalasirena.com barra aniversario. Sirena, más de una emoción. La tierra, eso que todos tenemos en común, nos está hablando y debemos escuchar. Nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles, es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos para mejorar cada día. Para aprender de nuestros errores y corregirlos con trabajo duro, sin olvidar nunca a los demás. Porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Ocho Afinauto. Préstamos sobre vehículo. 809-576-9898. Abiertos en horario normal de oficina. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora. 809-736-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner, International, MAG, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados. Eliminación del sistema ecológico, venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, kilómetro ocho y medio, Santiago de los Caballeros. 809-576-562. Camiones listos para su nuevo recorrido. Mi nombre es Feli María Rodríguez, vivo en Paralemón. Desde los 18 años yo no me he pedido un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Yo me como una galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación. Que Dios me dio esa oportunidad, pero no dejo de votar. Gracias a Dios. Pero con la macarilla en la boca, para no contagiarme del coronavirus. Por eso le pido que cuide su salud y cuide su voto. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros. Y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano. Aliada a tu éxito. Conéctate de nuevo. Esta es la fibra de todos los dominicanos. Altiz. Hechos de vida. Hechos de vida. Dolor fuerte después de un día difícil? Tranquila. Para eso tienes el alivio rápido y confiable de acetaminofén MK. MK. Medicamentos confiables. Escuchemos el boletín de hoy que ofreció el Ministro de Salud Pública con relación al avance del COVID-19 en la República Dominicana. En la República Dominicana el número de muestras procesadas ascendió a 135.969 con un total de 2.251 procesadas para este boletín informativos. El número de casos confirmado por PCR 29.141 con un total de casos nuevos de 510. El número total de defunciones los 698 acumulados y para el día de hoy 7 el número de defunciones nuevas. El total de recuperados 16.223 con un total de 12.220 casos activos. La tasa de letalidad según podemos ver es de 2.40% según se puede ver ahí. Continuando su línea de descenso. La positividad acumulada a la fecha en las últimas cuatro semanas 20.74% con la edad mediana de los afectados en 39 años. Por cierto, me dice Miguel Valdés que Salud Pública le realizó la prueba del COVID-19 a varios miembros de una familia que denunciaron que su hijo había dado positivo. Este caso trascendió María Estela Abreu, residente en Juan Pablo Duarte, en Ibaje, de La Vega. Ella hizo la denuncia, se hizo viral en las redes sociales y las autoridades acudieron inmediatamente. Cuando llegaron, ¿qué hicieron? De una vez nos tomaron los datos, al hijo mío y a nosotros, y nos hicieron la prueba. ¿Cuántas pruebas? Tres hicieron. ¿Realmente ustedes, luego de haber hecho la denuncia, Salud Pública se acercó a ustedes? De una vez, a través de ustedes. ¿De una vez llegaron a hacer las pruebas? De una vez. ¿Le dijeron el resultado? ¿Cómo estaban? No, porque el viernes nos la entregan, ellos dijeron que el viernes nos la entregaban. ¿Cómo se sintieron ustedes en la escudilla? Ya que usted estaba tan desesperada. Muy bien, yo estaba desesperada, porque imagínate, uno quiere saber una cosa u otra, porque para uno, aunque uno está tomando medidas como quiera, tú me entiendes, uno se está tomando su teo, uno se está tomando su cosa, pero así es mejor. Sí. ¿Cuál es el nombre suyo? María Estela Abreu. También hoy se están realizando pruebas rápidas a los empleados de la UAS en San Francisco de Macorís. Nuestro compañero Máximo Peralta, que también representa a Sodemo y la profesora Rosa Francia Burgos, valoran esto. Gracias a la dirección local de la UAS en San Francisco de Macorís y la dirección de a Sodemo, pues se obtuvieron unas pruebas para hacerse a todos los empleados administrativos acá en este recinto. De manera que esperemos en Dios que los compañeros pues salgan negativos y de salir algunos positivos pues nos retomaremos toda la medida del lugar. Nosotros como conocemos la característica de nuestros servidores y para reguardar lo que es su salud, primero se ha procedido a hacer estas pruebas para descartar cualquier tipo de situación en nuestros empleados. Nosotros estamos trabajando ya siguiendo un protocolo general que está establecido en toda la universidad, las sedes, centros y sus centros y los recintos principalmente. De acuerdo a ese protocolo vamos a tomar medidas que permitan que cuando los empleados comiencen a sumarse a sus labores pues que esté garantizado su salud. En el día de hoy nuestro amigo Ramón Rodríguez de Sinatrae, Sindicato de Trabajadoras de la Enfermería y varios de sus compañeros se presentaron a la parte frontal del centro de salud HOMS en esta ciudad de Santiago donde denuncian que más de 14 enfermeras han sido canceladas, entre otras situaciones que según ellos se están dando en este centro de salud. Buen día, estamos aquí reunidos con un fin común, no aceptamos más abusos y lo que queremos es libertad sindical, el derecho del trabajador que se escuche, que se respete, eso es lo que pedimos. Que estamos luchando y vamos a seguir luchando hasta que ellos entiendan que es lo que nosotros queremos. Entiendan que nos vamos a mantener de pies hasta que se cumplan nuestros deberes, nos vamos a mantener luchando hasta que se cumplan nuestros deberes, no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo nuestro derecho. La situación de hoy nosotros está aquí en protesta es hacerle reclamo a la administración de este hospital metropolitano HOMS de Santiago que debe de hacer cumplir la ley que está consagrada a la constitución de la república. Que los trabajadores de la salud enfermera y todos los trabajadores tienen derechos a organizarse un acuerdo internacional de la OIT y a la libertad sindical porque estamos consagrados en la constitución de la república. Por lo que sepa la administración del HOMS que nosotros en los próximos días vamos a realizar esta actividad porque nosotros el personal de enfermería a nivel privado le da muchas riquezas y los hospitales hoy en día, los gobiernos lo están construyendo y se lo están pasando a los empresarios de la salud a partir de este pueblo. Desde Dajabón nos reporta Carlos Bueno, primero nos dice que el ejército detuvo a un ciudadano y que según la acusación le ocupó 70 libras de marihuana que transportaba en este vehículo. En el puesto de chequeo militar don Miguel adentro, de acuerdo a la información fue detenido y que incautaron dentro de este vehículo 70 libras de marihuana. Dice el ejército que el detenido, la droga y la yipeta fueron entregados a la DNCD para los fines correspondientes. También nos dice Carlos en los miches de Dajabón se armó un titingó incluido una comisión del IAD comunitarios y él nos explica en el siguiente reporte. Muchas gracias. Por más de 40 años, cientos de familias que viven en unos terrenos aquí en la comunidad de los miches, donados por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, ahora temen a que sean desalojados por una persona que dice que tienen títulos de estos terrenos. Sin embargo, los representantes del Instituto Agrario Dominicano llegaron hasta esta comunidad a medir estos terrenos, lo cual fue impedido por los comunitarios de esta zona. La comunidad de los miches no acepta que se haga levantamiento y mucho menos ahora en esta contienda política. El gerente vino con un guardia y policía, utilizando lo que nosotros llamamos la política del miedo, que hace más de 40 años que pasó la política del miedo. Si en verdad, esta tierra, ellos vienen con un título de parcela, pero es cosa grande ese título. Si ellos tienen títulos, en ese título tienen que tener la cantidad de terrenos que hay en la comunidad y no se van a medir, que aquí no somos locos. Y el que quiera que empiece, que lo vamos a sacar a todos, a todos que empiezan a medir con ellos, de aquí se va de la comunidad. Ellos no pueden recibir el título que tienen de aquí de los miches. Entonces, señor presidente, por favor, ya usted sabe que usted es un hombre que se condica, se condone de los pobres. Entonces, nosotros no queremos que nos estén maltratados. Nosotros, la comunidad, no vamos a permitir jamás en la vida que vengan a chantajearnos, porque esto se ve que esto es político. Desde la comunidad de los miches, en el municipio de Dajabón, en cámara, Carla Bueno Tejada. Ha sido el reporte de Carlos Bueno. Gracias, muchas gracias, Carlos. La pausa, en breve continuamos recorriendo el país. La pausa, en breve continuamos recorriendo el país. Vota en las elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Dirígete a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntala al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará tres boletas. Una para el nivel presidencial, una para el nivel senatorial y otra para el nivel de diputaciones. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido o candidato o candidata de tu preferencia en cada boleta. Dobla tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, sal de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso y evitar aglomeraciones. Para más información, visita elecciones2020.deo, Junta Central Electoral. ¡Suscríbete al canal! Pide, 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 pide. Del campo a tu mesa te servimos el mejor arroz dominicano. Don Octavio, en calidad y servicio, el mejor del país. El más exquisito en tus comidas, con un sabor inigualable. Pruébalo y no lo cambiarás por ninguno. Es que Don Octavio es un arroz limpio. Se le siente ese sabor criollo. Buenísimo. Contamos con la más alta tecnología para el procesamiento y empacado. Arroz Don Octavio, procesado y distribuido por Arrocera Reyes Tejada. Carretera Esperanza Mao, 809-585-8045 y 829-650-1917. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Soy la profesora Hilda Melisgras. Trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA. Actualmente me desempeño como profesora de ballet. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier, profesor de pintura en el ICA desde su fundación. Y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes. Juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Vamos al Palacio de Justicia de Santiago. A esta pareja le dictaron prisión preventiva tres meses por la muerte del joven, la expareja de la mujer, del joven del caso que ocurrió aquí a pocas esquinas, varias esquinas, un par de esquinas, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, Los Pepines, Santiago. La medida contra Anacauris Taveras y Eduardo Camacho. Ella es esposa del oxiso. Recuerde que a ellos lo acusan de quitarle la vida a Junior Andrés Rosario, de 24 años, el 16 de junio, cuando él fue interceptado, según la acusación, y lo atacaron con un cuchillo, cuando muy próximo al tribunal, luego de salir de dicho lugar, lo interceptaron aquí en este punto, en esta ciudad de Santiago. Tomás Félix conversó con el joven Clinton Polanco. Él va al Palacio de Justicia de esta ciudad, junto a su madre. Dice que se entrega porque está siendo acusado de supuestamente atracar a un reportero de esta ciudad. Venía a eso como de las once y media a las doce de la noche. ¿De dónde? Yo veníamos, estábamos de una mujer cerca por ahí, en la avenida Estrella Salada, por ahí. Estábamos con ella, nos estábamos tomando unos traguitos, ya íbamos para la casa. Cuando íbamos para la casa, veamos ese señor que está en un motor que está grabando con ese teléfono. Y digo, este hombre grabando, uno no sabe para qué no está grabando. No puede ser algo, puede ser para llevarle a la policía algo, porque uno anda violando y todo que ve que grababa, ¿tú ves? Entonces, el muchacho que viene con un gato, me dice, no, vamos a quitar el teléfono. Pues si él no está grabando, va, le borramos lo que tiene y le damos su teléfono. Agarramos, fuimos donde él, él tenía su motor parado ahí. ¿Pero quién es él? ¿Es conocido? Sí, Win Tintin, el periodista. ¿Cómo? Win Tintin, el periodista. Al que ustedes le quitan el teléfono. Ah, sí. Entonces, cuando le borramos todo, al otro día temprano, que yo investigué, que el teléfono era de él, investigamos para devolvérselo. Yo fui y se lo llevé temprano ya, a la casa, a su casa. ¿Y qué pasó? Entonces, él me dice por el teléfono, porque él ni siquiera estaba ahí. Yo se lo dejé el teléfono, él me dice por el teléfono. No, tú me trajiste el teléfono, sí, pero ya eso es cosa de dinero. ¿Qué cosa? Eso es cosa de dinero. ¿Y había que entregarle dinero? Sí, él quería dinero para dejar... ¿Qué cantidad de dinero? No, él me dijo a mí que necesitaba 15 mil pesos. Entonces, tú has venido hoy aquí para que se te investigue, que tú no tienes que mentir de ningún... Claro, yo le entregué su teléfono y todo, y me lo dejó a munir de su documento, ni su cartera, el motor, y nuevo, nada de... Tú dices que tiene una orden de arresto, te están buscando. Sí. Y teme por tu vida. Sí, claro, entonces yo vine entregando. También Tomás habló con su madre. ¿Cómo es su nombre? Santa Armada García. ¿Usted es...? Este es mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Lo estamos buscando y te dice que teme por la vida de este hombre. Yo temo por la vida de mi hijo. Mi hijo no ha hecho una cosa tan grande, no ha matado a nadie, ni siquiera le ha cortado, no le quitó nada de motores, no le quitó nada a ese hombre. Y ese hombre está... ¿A qué hombre? A ese hombre se llama Wintintín, que es un periodista. Entonces, yo anoche, oiga, anoche, yo lo llamé a él, y le dije que me hiciera el favor de ayudarme ahí, que viniera conmigo aquí como ella, periodista. ¿Qué le dijo? Porque él lo dijo en lo primero, que él lo entregaba, él lo dijo. Entonces, él me dijo anoche, como se me subió, él se subió. ¿Y qué quería? Él se subió y dijo, yo soy el agredido, yo soy el agredido, busquen otro periodista. Usted y yo quedamos en que usted me iba a conseguir 15 mil pesos, y usted lo sabe. También se entregó otro joven, a través del equipo de José Gutiérrez de Producciones, José Dizla, la cabeza, el joven Giancarlo de Jesús García, que era buscado por la policía con relación a otro caso. Explícame la situación. Nosotros estábamos pasando por una situación, y la policía está diciendo que yo tengo una pistola. Yo estaba preso el próximo sábado de arriba, y a mí me di en piloto hoy, pero me sentaron el domingo. ¿Qué tiempo duraste preso? El jueves, el jueves, el viernes amanecí, me soltaron. Fui el sábado, porque el motor me estrancaron. El sábado fue que me llegó, y el domingo fue que ellos me soltaron. Y ahora, ellos llegan a mi casa, sin oír de visitar, sin oír de nada, y granan todo. Vinían ahorita aquí también, y granan todo. Entonces, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Yo me voy a entregar, y que se resuelva lo que se haga de resolver. Porque imagínate, yo no me puedo entregar así. No tengo golpes, no tengo nada, estoy sano. ¿Tú temes, pues, tu vida? Claro, porque ya yo busco una maldad que me quieren hacer. ¿Entiendes? No tiene hecha, no tiene sospecha. ¿Tú nunca has tenido problemas con la policía? No, gracias a Dios, gracias a Dios que no. Que ellos lo digan que tengo una pistola, tienen que haber pruebas que la pistola está. Porque si yo no la tengo, no la tengo. Si yo la hubiera tenido, yo no hago ese medio, así como lo estoy haciendo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Giancarlo de Jesús. ¿Qué tú haces, Giancarlo? ¿Qué trabajas? Yo soy tapicero. Seguimos en Santiago con el reporte de José Dísla. Él habló con Leonel Acevedo Polanco, su esposa, los padres del joven Christopher Acevedo Reyes, a quien le quitaron la vida en Pastor Bellavista. Hace algunos días, en nuestro programa de radio, el padre del joven a quien acusan de quitarle la vida a este otro joven. Hizo algunas acusaciones en contra de ellos. Es para aclararle lo que dijo ese señor, que nosotros, de que andamos con cuatro gente y que fuimos armados a su casa a buscarlo. Si nosotros hemos querido matarlo, con cuatro gente lo habíamos matado. Oye, que dígame, cuatro gente hay más con pistola, atrás de uno. Nosotros lo que queremos es justicia. Nosotros no andamos en eso. Y el matado está preso. Bueno, explícame desde el principio, ¿qué fue lo que pasó con tu hijo? Bueno, supuestamente, el hijo mío y el de él eran amigos. Y supuestamente eso vino por una mujer. Dije que el hijo mío le había quitado a él. Y él le dijo que él era la última mujer que le iba a quitar a un tío. De lo que yo tengo conocimiento. Oye. Y él mismo declaró en una noticia de que yo era un hombre serio. Y yo, gracias a Dios, nunca he tenido un problema con nadie. Ahora, ellos sí son de una familia que han tenido muchos conflictos. Que mire a ver quiénes son los que andan atrás de él. Pero nosotros no somos. Yo soy la mamá de Cristo Fécebe dos Reyes. Que su... el hijo de él le arrancó la vida a mi hijo solamente con 20 años. Nosotros estamos aquí aclarando que esa gente, como son dueños de puntos de droga de allá de la Yagüita, que le han matado, a él le han matado dos hijos, a una hermana de él le mataron un hijo, que eso es cosa de droga. Si a ellos van y le hacen algo, sus enemigos, por el punto de droga que ellos tienen atrás del club, uno no tiene culpa de eso. Nosotros estamos confiando en la justicia y esperamos que el sábado todo el peso de la ley carga sobre su hijo. También, Fausto Francisco Muñoz, el padre del joven apresado por este caso, dice que quiere responder. Yo soy el padre de Randy Francisco Muñoz Jiménez, que el cual supuestamente cometió un delito en la comunidad de la Yagüita del Pastor. Y hoy en día, los familiares de la víctima, a diario, están a través de los medios de comunicación, dando informaciones falsas, preparándose algo para llevarnos nosotros al terreno, de nosotros reaccionar de una manera brutal, la cual nosotros no vamos a reaccionar así, porque para eso están las autoridades. Hoy en día, yo me, a través de este medio de comunicación, quiero hacerles saber a las autoridades que le informe a la licenciada encargada del caso de mi hijo, que lo cite a ellos, a los familiares de la víctima, para que ellos depositen las pruebas, que ellos depositen los videos, las amenazas que supuestamente ellos dicen que nosotros les hemos hecho. Nosotros estamos dispuestos a acudir donde quiera que se nos citen, para que ellos presenten las pruebas de esas amenazas. El asunto que ellos están provocando a uno, de que uno verdaderamente lo amenace, y nosotros no vamos a reaccionar de esa manera. Nosotros confiamos primeramente en la justicia de Dios, y después en la justicia aquí, que son los jueces. Esperamos que los jueces tomen la decisión en el caso de mi hijo. Mi hijo está preso, mi hijo va a responder por lo que hizo. Entonces yo quiero entenderle, a darle a los familiares, aunque yo haya sido lo que haya sido, el pasado está sepultado. Entonces yo quiero darle a entender a ellos que por favor dejen de estar indagando, buscando excusas, buscando indagaciones para cubrir la falla de su hijo, que vuelve y lo reitero aquí donde quiera, era un delincuente. Yo quiero que ella, ella, que hoy en día está saliendo a los medios de comunicación, que ella me dé la explicación que buscaba a su hijo en el punto de droga donde murió. Muchas gracias a José Dísla por su reporte. En Fuente de Luz Memorial Service encuentras una solución integral y completa donde se conservan y se exponen la naturaleza en su más bella expresión, conjugándose armoniosamente la paz y la tranquilidad, ofreciendo los conceptos más modernos de parques, cementerios en República Dominicana. Aprovecha este mes el bono inicial para las familias de Santiago y San Francisco de Macorís, y facilita aún más la adquisición de lotes, jardines, familiares o servicios funerarios. Con sólo una llamada recibirás el apoyo de uno de nuestros asesores. Teléfono 809-241-0114 en Santiago, y el 809-725-1515 en San Francisco de Macorís. CementerioFuenteDeluz.com para más información. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados, Freeliner International, Almakisuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquín, o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, venta de instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones, desabolladura y pintura, todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autopista Duarte, tramo Puñal Santiago, teléfono 809-576-5062, Orlando Truck, camiones listos para su nuevo recorrido. Supermercado Don Lindo, aprovecha los martes verdes con una gran variedad de vegetales, miércoles rojo, tienen el especial de embutidos, y los jueves de carne a los mejores precios también tienen su panadería, fabricando la famosa telera Don Lindo, calidad para el consumidor, carretera Duarte, tramo Santiago Licey, los laureles, teléfono 809-736-1993. Ven este jueves a Óptica Oviedo y llévate tu montura completamente gratis en nuestro jueves del ahorro, solo compra los cristales y te lleva la montura gratis, oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptica Oviedo, más que óptica. Fortalece a tiempo tu defensa con Sacagrip, porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales que fortalecen el sistema inmune y nos protegen contra la gripe e influenza. Así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip. Sacagrip, el que te ayuda a sacar la gripe, un producto Rangel. La joven Elizabeth Cabrera Poliné, alias Vicky, 19 años, se quitó la vida. Este hecho ocurrió en los solares de Barrio Nuevo, La Canela, el cuerpo de la jovencita levantado por las autoridades, a la cabeza homicidio, el Inasif, horas después de haber sido hallada. Esta jovencita era oriunda de Mao, una hermana de crianza que vivía con ella y que también era como su madre, conversó con Domingo Hidalgo. ¿Qué nombre es suyo, por favor? Zaira Pedro. Cuénteme, por favor, ¿qué fue lo que pasó con su hija y hija de crianza y como su hermana? Se quitó la vida. ¿Cómo pasó todo? ¿Más o menos a qué hora la hayan? ¿Dónde la encuentran? A las ocho. Entonces, ¿cómo usted decía que la última vez que usted la vio con vida? Era a las siete y algo. Y me dicen que ella tenía varios días sufriendo como de depresión o algo así. Ella no estaba comiendo. ¿No comía? No. ¿Usted llegó a conversar con ella? Yo le pregunté, le dije que tú tienes, no me quiso decir. No le quiso decir. ¿Cuántos días tenía ella así, más o menos? Como tres días ya. ¿Cómo la hayan? ¿Dónde ella cometió el hecho? Atrás de la casa de mi hermana. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que ella se había quitado la vida? Yo la estaba buscando, puesto aparte, y no la encontraba. ¿Entonces? Yo le dije a mami, algo me dijo, búscala atrás de la casa. Y yo le dije a mami, vaya a ver si ella está ahí atrás. Y había un perro. Y ese perro yo lo tenía miedo. Yo mandé a él. Entonces mandamos a muchachita y él la hacía volcada. En el INACIF, Miguel Váez conversó con el padre de esta joven. ¿Eh? ¿El nombre de hija tuya? Ah, Elizabeth Cabrera Polina. ¿De qué edad? Diecinueve años. ¿Qué le pasó a Elizabeth? Eh... Por favor. ¿Cómo le explico? Ella... No sé si tenía algún tipo de problema, entonces... Ella se suscribió, quitándose la vida. Me dice que ella te dijo que quería ir al campo, que se quería ir. Se quería ir para el campo, que estuvo el domingo allá. Y le dije, ¿qué te pasa, amigo? Yo le dije, ¿algo te pasa a ti que tú no me quieres decir? Y él me dijo, no, papi. No me pasa nada. Solamente quiero estar con mi familia. ¿Dónde fue que la encontraron ahí? ¿Dónde fue que la encontraron ahí? Detrás de la casa. Un patio ahí atrás. ¿Dónde pasó esto? En la canela. Bueno, otro conflicto, otro titingo hoy en la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís. Desde hace varios días, Abel Quesada en San Pedro le da seguimiento a esta situación. Actualizamos. Adelante, Abel. Las autoridades del Ministerio Público, representado por la fiscal titular Idalia Antonia Jiménez, se presentó a la preventiva de esta ciudad de San Pedro de Macorís en la mañana de hoy, acompañada del gobernador de esta ciudad, Francisco Santana, para junto a las autoridades de salud pública buscar la solución. E investigar las denuncias que hacen los familiares de los reos. En la preventiva de esta jurisdicción de San Pedro de Macorís, tenemos una cantidad de presos que no es la cantidad que debería tener la cárcel preventiva. No obstante, es un hecho que ha escapado a nuestra voluntad de que sea así. Gracias a Dios, hemos logrado en el día de hoy que se puedan trasladar unos 50 presos de la cárcel preventiva. Yo pienso que la cárcel preventiva no debería existir en San Pedro de Macorís. No debería existir, debería eliminarse. Trabajaremos para que se elimine. ¿Y dónde se van a llevar los precios? Se buscarán nuevas estrategias. El mundo ha cambiado. Nosotros, como centro, hemos habilitado diferentes espacios para que esos internos, que desde hace tiempo no hubiesen podido ser trasladados hacia allá, al centro por circunstancia del COVID-19, se han recibido de una manera digna y para eso estamos. Y por eso estamos aquí. Más de ocho. Inclusive yo tenía dos presos ahí que han muerto por las causas de golpes. El último fue Francisco de la Cruz, que después que le dieron los golpes y lo mataron, lo tiraron ahí en la preventiva como un perro. Oígase bien. Entonces, lamentablemente aquí, mientras uno no diga la verdad, esta situación va a seguir. Nosotros, como director nacional de los derechos humanos sin rostro, entendemos que es urgente que se haga el traslado total de los presos que están ahí para investigar cuáles son los que están cobrando peajes y cuáles son los que están torturando los presos. Hasta el momento es toda la información que tengo. Desde la emplanada frontal preventiva San Pedro de Macorís, en cámara, Eric Polanco reportó a Abel Quesada. Es un grave problema que existe no solo en esas, sino en todas las cárceles preventivas. Por cierto, luego, Abel habló con algunos parientes de los presos que plantean muchas denuncias y la fiscal titular escuchando las denuncias. Estamos aquí frente a la preventiva de San Pedro de Macorís. Traemos una causa de somos los familiares de Feli Silvestre, que tiene dos meses que me falleció aquí en la preventiva. El 19 de abril. Y estamos aquí nosotros, la familia, y vamos al musa a través de la autosia. Y la respuesta que nos dan, que todavía, que todavía, todavía, nada. A nosotros lo que se nos llegó fue que a nosotros, a mi hermano nos emeneraron ahí, que ellos tenían una fiesta bebiendo cerveza y cosas. Y en la cerveza dije leche. Sí, 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 eso mismo. Yo quiero hablar, respeto al hijo mío, que él está ahí dentro. Mi hijo se llama Brian Gabriel y me lo tuvieron a matar tres veces ahí adentro. Porque ponen a otro preso a que le agolpeen. Y cuando lo agolpean, y después que lo agolpean, lo mandan para el lado del baño, donde están todos los demás presos que están llenos de garraquillas y que tienen muchos parásitos en la piel. Lo vamos a trasladar al CCR11. Ya su caso está resuelto. Ya eso es el abogado de su caso que tiene que hacerlo. La magistrada explicó que su caso está resuelto. ¿Cuál era su caso? Sí, pero como concedora ella del derecho, yo no sé cuál es la contraparte. Yo lo que me refiero es a que el hijo mío tenía una medida de cohesión de un mes. Sin embargo, tiene ocho meses despedazándose ahí en esa cárcel. Esa es la situación. Gracias, Abel. Vamos a la pausa. Más noticias en breve. Hola, mi nombre es Yuley Camata. Me dedico a estilista. Yo decidí que podía trabajar en mi casa. Crio a mis hijos con eso y el que viene en camino. Yo me voy a poner mi mascarilla por ahí ir a votar por el futuro de nuestro país, de nuestros hijos. Si tú haces la fila en el súper, ¿por qué no vas a ir a votar? Ponte la mascarilla y ve y vota. La tierra, eso que todos tenemos en común, nos está hablando y debemos escuchar. Nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles, es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos para mejorar cada día, para aprender de nuestros errores y corregirlos con trabajo duro, sin olvidar nunca a los demás. Porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Ocho Afinauto, préstamos sobre vehículos 809-576-9898, abiertos en horario normal de oficina. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros. Y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano, aliada a tu éxito. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalto. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro servicio. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Danilo Hidalto. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Danilo Hidalto. 809-241-8259. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago. Y en la web www.danilohidalto.com.de Danilo Hidalto. Confiabilidad garantizada. Este jueves 25 a las 8 de la noche por Boreal Televisión. Canal 25 y CDN. Con reproducción el viernes 26 por Teleuniverso. En una esperada alocución, el director de Cora Hassan. El ingeniero Silvio Durán anunciará a Santiago y al país grandes promesas que cumple el gobierno del presidente Danilo Medina bajo la ejecución de Cora Hassan. Sabremos definitivamente cuándo estarán operando las ampliaciones de los acueductos Zona Sur y Gurabo. Y cuándo se estarán haciendo las primeras pruebas del acueducto Cien Fuegos. Pasos de avance para mejorar la vida de los habitantes del primer Santiago de América. El ex pelotero David Cortés de esta vieja, Barry Almanzar, llegaron hoy a un acuerdo para no referirse más al conflicto judicial que tienen para proteger y garantizar el bienestar del hijo menor de edad que tienen en común. Hasta el momento no hay acuerdo sobre la lista judicial, pero sí un arreglo para no tocar el tema. También vamos a escuchar a la abogada Lucio Pío, entre otros, y luego al abogado de David Ortiz. Primero a la expareja de David. De mi parte, toda la del mundo, pero yo no creo que él esté en eso por los pasos que veo que está dando. Me parece que está viendo algún tipo de alfombra roja para el señor, me parece, no lo puedo confirmar, pero es la impresión que me está dando. Espero que no, porque yo confío en mi justicia y confío en mi país, y confío que como dama, como mujer, se van a proteger mis derechos. Y que seas quien sea que tenga la verdad, la verdad es lo que tiene que salir al aire, sea la mía o la de él. Yo quiero que salga la verdad de todo. El niño me dice, mami, llegó papi, y está boceando una serie de cosas allá afuera, tirirín, tirirín. Y yo le digo, pues sal, para que él te vea y él sepa que tú estás ahí. Entonces él me dice, mami, pero es que yo estoy aquí afuera. Él me vio. Y yo le dije, pues háblale. Él me dijo, no, porque él me vio, no me saludó, y él me está diciendo que yo tengo que recoger para que me vaya con Oma. Oma es mi mamá. Entonces luego él dice una declaración. Ay, me rompió el corazón mi propio hijo grabándome. Pero tú, hijo, tú lo estás mirando, que está llorando. Y tú, en vez de acercarte y decirle a mi hijo, ¿por qué me grabas? ¿por qué lloras? Y acercarte a tu hijo. Él se sentó en una silla a ver su hijo grabarlo llorar. O se ve en el video que él hizo algún tipo de intención de acercarse al menor. Escuchemos al abogado de David, la otra parte. La fiscalía lo sucedió. La fiscalía. ¿Qué pasó en el día de hoy? No, no, todavía, todavía. ¿Cuándo habrá una cosa? Señora, recuerden que el interés menor está por encima de todo. En base a eso estamos tratando de resolver el tema. ¿Qué pasó en esta reunión del video? No podemos hablar de eso. No vamos a hablar de eso, por ejemplo, de uno y otro a la querella y a la que nos ha chocado. Venga, 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 mira. No vamos a hablar de eso. Pero es mujer bella, tranquila. Hace demasiado... Breve, breve, breve. Venga, venga, venga. Este flow, este flow es por qué hablar. Ah, sí, yo lo digo. Se suspendió también lo que tiene que ver con la querella interpuesta por ambos lados con relación a maltrato. Señores, nos dimos un compás de espera para no hablar de absolutamente nada. No, pero se habló de que no pueden hablar sobre la reunión. Sí, pero todo afecta al niño porque es una familia. Ok, pero... Entonces, yo les ruego que asuman el compromiso con nosotros de suspender en cuanto al niño todo lo que tenga que ver con este tema por ahora. Nosotros llegamos al compromiso de no llegar a hacer ningún tipo de declaraciones respecto al proceso completo. En principio, tenemos que esperar, la Procuraduría nos va a contactar y volveremos aquí. Ok, la petición de él de que desaloje en la casa de las terrenas. No se habló de eso. Ok, pero usted como abogado sabe... Bueno, él lo hizo, pero no se habló de eso. Entonces, ¿se le interesa sacar al niño del conflicto? En principio, sí, claro, claro. ¿Y por qué usted supone que la Procuraduría haya sido la sede para que se diera este encuentro cuando él no tiene la jurisdicción privilegiada? Esa es una respuesta que, evidentemente, como consecuencia de, creo yo, de que se trae David Ortiz, pues no tendrá otra razón. Los otros niños no tienen esa suerte. ¿Qué Procuraduría... ¿Con qué Procuraduría... La de niñas, niñas. ¿Niños, niñas, niñas? Sí, sí. ¿O el de Vina? ¿Por qué no era junto? ¿Por qué no decidió? La magistrada de Vina. Muy bien. Colegio de Abogados, seccional María Trinidad Sánchez, realizan encendido de vela, protesta, vigilia. También exigen la reapertura de los tribunales, pero de manera presencial. Pero cabe señalar que de 85 tribunales a nivel nacional, solamente 15 están aperturados y en alguna materia virtual. De manera virtual. O sea, que necesitamos que de inmediato, por favor, reabran los tribunales. Nosotros, como presidentes de seccionales, apoderamos al presidente nacional del CAR, el doctor Cirón Hernández, para que apoderaran los tribunales de la República con un recurso de inconstitucionalidad en contra de esas resoluciones que ha dictado el Consejo del Pueblo Judicial. Así que ya los tribunales están apoderados, pero no obstante eso, nosotros seguimos aquí, frente a este tribunal, en un llamado de atención para que el presidente del Pueblo Judicial entienda que los abogados queremos trabajar, que los abogados queremos seguir llevando el sustento de nuestra familia y que los abogados necesitamos la respuesta a nuestros clientes. También los productores de huevos, gallinas ponedoras de moca, Juan López, por ejemplo, el distrito, entre otros distritos y municipios de la provincia de Espaillat, dicen que la están pasando muy mal. Nosotros los productores de huevos tenemos una situación bastante difícil, fruto de que con el coronavirus, el COVID-19, la demanda ha caído estrepitosamente por la salida de los hoteles del mercado, por la baja de la demanda del mercado haitiano, fruto de que están cerradas las fronteras y las reposterías también que están fuera del negocio. Entonces la demanda ha caído, se ha incrementado la tasa del dólar y el precio se ha deprimido a niveles ínfimos y nosotros ahora mismo estamos perdiendo mucho dinero. Tenemos un costo de producción por encima de los 3.55, 3.60 y el mercado hoy, el día, el huevo está a 2.80, pero ha subido, estaba a 2.20, se está vendiendo 2.5, 2.60. O sea, nosotros estamos perdiendo por encima de un peso en cada huevo que vendemos. ¿Usted considera que eso tiene que ver con el problema del COVID, verdad? Claro, básicamente con el problema del COVID y también hay un desajuste porque fruto de lo del COVID la demanda, la oferta de huevos debió haber bajado, debimos habernos adaptado a la realidad del mercado que hoy en día quizás 160, 170 millones de huevos consume y seguimos produciendo 230, 220 millones. O sea, tenemos 40, 50, 60 millones de huevos que están sobrando y por eso tenemos estos precios. Entonces con esta tasa del dólar que ronda los 60, los alimentos, el costo de... Varios factores influyen. Gracias, Limber de León. Roberto Reyes conversó con Radamés López, ferretero de Santiago, que confirma también que todo lo que tiene que ver con artículos de ferretería, materiales de construcción, han subido y mucho de precios. ¿Su nombre, señor? Radamés López, ferretería López, Santiago. ¿Los precios, los productos que han subido? Bueno, increíble, todos los precios han subido, todos los precios. Lo bloco, la varilla, la arena, la grava. El cemento, primicia para ustedes, los televidentes y del programa de José Gutiérrez, el día primero el cemento va a subir 40 pesos más la funda, 40 pesos más la funda. Pero la varilla ya subió 5,500 pesos el atado, cada atado. La arena subió 150 pesos el metro, porque nosotros, ya que todo el mundo le compra a dos suplidores que hay en Santiago, y ellos viven constantemente subiendo los materiales. O sea que todos los materiales de construcción han subido. Pero también hay que resaltar que los blocos específicamente, hay una escasez tremenda, tremenda escasez de bloc. Yo, aquí en nuestra empresa, hemos tenido que traer el bloc, un bloc de la romana, que es uno de los mejores blocs que hay en el país. Y lo estamos, pero ese bloc sale para vender a 42 pesos. El alza, esa alza y la escasez que se debe. Bueno, a lo mismo, porque es que las empresas ahora no están trabajando con todo el personal. Y al no estar trabajando con todo el personal, entonces, hay limitaciones para la producción. Agua extra consume el agua que consume mi familia, la mejor, monitoreada constantemente con los sistemas de microbiología más avanzados. Contamos también con el monitoreo de los laboratorios externos, purificada a través del sistema de microfiltración, ósmosis inversa, rayos ultravioleta y ozonización, el sistema automatizado para el lavado y llenado de botellones. Agua extra, su opción, a la hora de garantizar su salud. En Gurabo, Santiago, Super Valerio, el supermercado que tanto esperaba, donde lo encuentras todo, sin necesidad de enfrentar los tapones, productos frescos, carnes, directo de nuestra finca a su mesa. Contamos con nuestra propia panadería y repostería. Los martes, dos por uno en pan. Miércoles son de vegetales. Jueves, especial en nuestra carnicería. Solicita tu tarjeta con la cual acumulas puntos y puedes canjear para tu próxima compra. Para amplio parqueo vigilado, aceptamos toda la tarjeta de crédito. Super Valerio, kilómetro 6, Gurabo, teléfono 809-736-3825-Santiago. Si usted sufre de estreñimiento, su solución es tomar Checolax, porque Checolax te ayudará con ese problema también a desintoxicarte, a adelgazar, ya que es 100% natural y efectivo. Con Checolax, una toma diaria es suficiente y luego de varias horas que lo utilice, ya usted sabe, listo. Así que en su casa nunca debe faltar Checolax. Búsquelo en su colmado favorito, también en farmacias, supermercados, en sus diferentes presentaciones y sabores. Checolax, fibra 100% natural, la número uno del mercado, un producto integral es checo, cuidando tu salud. Ponte Nitro, navega a la máxima velocidad con NitroNet, los nuevos planes de fibra óptica de WIND Telecom. Llama al 809-203-1000 o visítanos en WIND.com.do para más información. WIND Telecom, comparte sin límites. Reporte de accidentes en Villatapia, un joven perdió la vida. Perdón, vamos primero a la foto del joven de San Pedro y después el joven de Villatapia. Este es el joven de San Pedro que murió en un hospital de la capital uno de dos agentes policiales quienes hace varios días sufrieron un accidente en la avenida Francisco Domínguez Charro, próximo a la catedral en esa ciudad. Se trata del raso Francisco Alberto del Carmen Chireino que residía en el barrio Villafaro de San Pedro de Macorís. Y en Villatapia también murió otro joven en accidente de motocicleta en la carretera Salcedo-Villatapia respondía al nombre de Jesús Manuel Felipe Romero. También este accidente ocurrió en la autopista Duarte próximo a La Vega. Este vehículo marca Toyota cuyo conductor perdió el control. Miren cómo quedó en la isleta central. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. En la carretera San José de las Matas-Santiago un camión que transportaba pollos se viró. Otro correcamino nos envió este video. Me dice que no hay heridos de gravedad. Repito, carretera Santiago-San José de las Matas. Y los correcaminos, por eso es que pasan las vainas en Santiago Rodríguez. Eh, este camión por poco y sufre una volcadura. Mire eso, Gutiérrez, me dice el correcamino. Es imposible. ¿Por qué las autoridades no regulan este tipo de transporte? En la circunvalación norte, aquí en Santiago, también nos enviaron otro video. En la circunvalación norte, en esa guagua, en Caramao, ahí atrás, eso no... Caramao, así mismo. Muy peligroso. En la Vega, Miguel Valdés nos reporta un accidente entre camioneta y patana, carretera Sabaneta, a la Vega. El conductor de la patana diabló con Miguel, ofrece una versión. Escuchemos. Yo no me miro a mí un kilómetro. ¿No me miro? ¿En la camioneta la mía? No me miro. Correra porque... Allá me está mirando. ¿Tú crees que viendo usted insigió en la carretera? No, 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 no. Él tenía que parar, ¿eh? No, no, no. Él estaba dando reversa. Claro. Él está llegando como que usted tenía que parar y que ustedes lo vieron. Si no lo ve, ¿a usted va a dar una parada? ¿Toda la culpa la tiene de la patana? Claro. Él dice que lo vio a un kilómetro, pero vemos que aquí no se puede dar la vuelta. En menos un veículo. No, pero que como quiera uno no lo vio, porque había una camioneta ahí, que estaba parada. Con esta camioneta y esa patana, dámelo para atrás. ¿Tú ven bien la camioneta, ¿verdad? ¿Para qué entonces quién tuvo la culpa fue de la patana? No, 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 no. Claro, yo tiene que hacer una cita de las huellas. Y si va de las huellas, que ponga a alguien y avise que está dando las huellas ahí. Pero nada, dándole para atrás sin nadie habitando ahí. Miguel habló con ambos conductores. También Miguel conversó con el coronel de los bomberos de La Vega, que habla sobre una jipeta afectada por un incendio. Coronel, ¿usted cómo se fue de los bomberos de La Vega? El incendio que se dio aquí en unos condominios, frente a la avenida Inverde, una jipeta. Al lado de Benorte, más básicamente. Nosotros acudimos. Se resolvió inmediatamente, pero se presentaron varios casos. Primero, el incidente del propio fuego, y luego las personas también atrapadas en el área del edificio. Porque el incendio ocurrió en la misma área de tránsito o de pasar a las personas a sus respectivos apartamentos. O sea, que de un simple fueguito, de un vehículo, se convirtió prácticamente en un trabajo de dos sucesientes, donde nosotros pues tuvimos que trabajar un poquito más agresivo y más rápido para poder sofocar ese incendio. Solo se quemó un vehículo, y hubieron cinco vehículos que resultaron también lesionados, si así se quiere decir, o dañados por la radiación del mismo. ¿No se ha identificado qué produjo el incendio dentro del vehículo? Hasta ahora no. Hay unas teorías que está manejando la policía, junto con el departamento nuestro de investigación, de un componente que podría ser un capturante, que pudo haber estado involucrado. Pero hasta ahora no tenemos nada de fin. Bien, gracias Miguel. A propósito de incendios, este amigo nos envió imágenes, fotografías, videos, de un incendio que afecta la Loma del Limón, las terrenas, Samaná, más arriba del Salto del Limón, uno de los lugares más conocidos, más hermosos, emblemáticos de esa zona. Ayer nadie se encontraba sofocando este incendio muy grave, afectó una gran parte de esta montaña, me dice la persona que nos envió la imagen, y también me dice que recogió mucha basura, de los que van o vienen desde y hacia el Salto del Limón. Vamos a la pausa. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido en esta cuarentena? Sí, lo sabemos. Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos. Que extrañas reír, celebrar y abrazar a tus seres queridos. Y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti y tu familia. En estos tiempos de incertidumbre, cuentas con el soporte de Copmedica. Hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero. Conócelas entrando a copmedica.com o escríbenos a quédateencasa.com para más detalles. Estamos aquí para ti y recorreremos este camino a tu lado con la única misión de proteger tu futuro. Somos Copmedica. Mi amor, ¿qué te pasa? Malo de la gripe. No te preocupes, yo te tengo la solución. Pain Max Antigripal. Para que salga de esa gripe de una vez. Pain Max Antigripal. Alivia todos los síntomas de la gripe como fiebre, dolor de cuerpo, rinítices, tornudos y dolor de cabeza. Pain Max Antigripal. Ahora también en T. Con una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe. Pain Max. El del sobrecito va a ver. Ahora en T. Te paran de una vez. Pain Max Antigripal. Nos tomamos la gripe en serie. Un producto Iberofármacos. ¿Cómo vamos a proteger tu salud y tu voto este 5 de julio? Primero, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial. Los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante. Los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de 2 metros. Las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante. Por último, todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones. Con estas medidas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Hola, José. Buen día, Carmen. Dame 4 libras de arroz, 3 libras de pollo, una lata de habichuela, ensalada. Y recuerda, lo más importante, mi Checolax. Porque con Checolax combato el estreñimiento. Después que lo tomo en varias horas, ya sabes, listo. Con Checolax, una toma de aire suficiente porque es efectivo para ayudarme a eliminar el estreñimiento. Estreñimiento, bajar de peso y desintoxicarme de forma natural. Por eso compro mi sobrecito para tomármelo todos los días. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito. Disponible también en farmacias y supermercados en sus diferentes presentaciones y sabores. Checolax, fibra 100% natural, la número uno del mercado. Un producto de Integrales Checo, cuidando tu salud. Wally Inoa Tavares, de 22 años, fue el joven al que hirieron de gravedad en el kilómetro 11 de Gurabo. El 13 de abril del año 2019, cuando llegaba a su casa, desconocidos, le propinaron varios palos. Hoy de nuevo conversamos con él, con sus familiares. Francisco Reynoso conversó con ellos. Se están reclamando justicia. En mi caso todavía no se ha aclarado. La policía, como siempre, no tiene supuestamente que pruebas. No saben quién fue que me hizo eso. Y lo que yo quisiera es que investiguen. Wally Inoa, explíquenle al país cómo fue, para que la gente recuerde. Bueno, ese día yo iba para donde un amiguito. La venida fue que llegando allá a la casa donde yo iba, había una fiesta, nosotros nos quedamos ahí. Y ahí yo le dije al muchacho con el que yo andaba, le dije, emprétenemos todo y para que yo llegue ahí a Evillay, de Juego de Jacagua. Cuando llegamos allá no quisieron jugar a Evillay con nosotros. Nosotros salimos de Evillay, cuando salimos de allá con el muchacho que discutimos, él me hizo así, como que me veía por ahí. Cuando nosotros subíamos, de repente, nos salen ese tipo con el palo. Y le laigó el palo y a mí fue el que se me pegó. Yo le digo a la justicia que, por favor, que busquen el culpable de eso que le pasó a ese muchacho. Porque si uno hubiera tenido la manera y se hubiera movido con dinero, quizás uno hubiera resuelto ese problema. Y ese niño, el culpable, tiene que pagar porque le quitó la mitad de la vida. Porque es que le quitan la vida, le quitan la mitad de la vida. Y eso es una injusticia demasiado grande. Y yo como madre, yo espero que sea la justicia. Miguel Váez conversó con Andrés Nicanor, vocero del Distrito Municipal Santiago Oeste, que explica cómo lo atracaron a él y a su esposa delante de su niño. Y que, gracias a Dios, mantuvo la calma y preservó la vida. Me dice que fuiste producto de un atraco, tú y tu esposa. ¿Dónde pasó esto? Sí, hermano, el sábado estuve saliendo de mi casa. Iba a hacer un servicio social con unos ancianitos. Y ahí, de repente, llegaron dos asaltantes. Les arrebataron todas las pertenencias a mi esposa. De igual manera, a mí, a punta del pistola. Mi niño tiene un pequeño trauma porque tenían a su padre y a su madre encañonados. Entonces, pedimos de las autoridades un poquito más de seguridad. Hemos preservado la vida gracias al dominio emocional que le hemos manifestado a los asaltantes. ¿Dónde pasó esto? Eso pasó en la American Palma. Ok. ¿Usted no le pasó nada entonces? No, gracias a Dios hemos preservado la vida, como te comento, por el dominio emocional que manifestamos. ¿Había niño contigo? Sí, estaba mi niño en el carro. Ya tiene un pequeño trauma. Hemos tenido que ir al psicólogo por esta situación con ellos. Y decir que la vida, solo la diferencia es un hilo. Podríamos perderla y prácticamente decirlo. Gracias, Andrés. Como no. El señor Luis Eduardo Peralta, padre del joven Edwin Luis Peralta Jiménez, preso, acusado de supuestamente participar en un fraude con la tarjeta Solidaridad, dice que su hijo es inocente. Hermano, explíqueme cuál es la situación de tu hijo ahora mismo. Bueno, el hijo mío es un muchacho que lleva una conducta intachable a nivel familiar y a nivel de comunidades. Entonces, el caso es que él tiene dos carros. Uno, que él primero hizo un crédito en la cooperativa para poder obtener ese carro. Pero al momento que ya casi iba a tener ese carro, un hermano mío llega y también saca uno a su nombre, porque es la persona indicada que puede sacarle un carro a nombre de él. Entonces, lo que yo quiero que se aclare bien, que Eddie Cepeda, que según yo tengo la carta aquí, Eddie Cepeda es quien lo acusa. Eddie Cepeda trabaja en la gobernación, es la persona que trabaja con la tarjeta de solidaridad, es la persona que se encarga de eso y parece que cuando a él lo agarran, entonces el hijo mío como renta el carro, que a veces ha rentado a una de las personas implicadas, entonces encontró que va más fácil acusarlo. Entonces, ¿tu hijo está preso dónde? En el palacio. ¿De qué acusan a tu hijo? De la tarjeta de solidaridad, él lo está acusando, él mismo, Eddie es quien lo acusa, según dice lo que yo leí. ¿Tu hijo no tiene nada que ver con la tarjeta de solidaridad? No tiene nada, absolutamente nada, de eso lo ha recibido de 500 pesos. Víctor González nos reporta, atención autoridades 911, el alcalde Alberto Cabral en Maimón, Monseñor Noel, de dos unidades que tiene el cuerpo de bomberos, una tiene ocho meses fuera de servicio, la otra tiene más de un mes con la transmisión dañada. Los bomberos de Maimón están pidiendo auxilio. ¿Cuál es la situación que están atravesando los bomberos del municipio de Maimón con relación a las unidades? Ahora mismo en la situación tenemos esas unidades dañadas. Directamente no contamos con nadie, simplemente damos que no tenemos herramientas para combatir un ser. Pero, ¿el 911 conoce de la situación del cuerpo de bomberos de Maimón? El 911 conoce la situación, porque cada vez que nos llaman directamente tenemos que hacer un reporte de cada emergencia. Y cada emergencia que se hagan, ellos directamente le tenemos que pasar el reporte. ¿Cuál es el llamado que usted hace? El llamado que yo hago es que a las autoridades, las autoridades directamente, al gobierno o a las autoridades municipales que traten de ayudarnos más con el personal como las unidades, los dos camiones. ¿Qué tiempo tienen fuera de servicio? Un mes. Entonces el municipio en estos momentos está en merced de cualquier incendio y los bomberos no pueden dar respuesta. Hasta el momento ahora mismo están fuera de servicio. A las autoridades, nos dice Dionisio Severino que es residente de varias comunidades de Pimentel y Las Guaranas. Se lanzaron a las calles, se reclaman la terminación de la carretera que los comunica a ambos, Pimentel y Las Guaranas. Ahí están varias comunidades afectadas como Matuán, Caobete, Los Limones y Cuca. Habló el presidente de la Junta de Vecinos, José Cruz. ¿Cuál es la situación aquí de esta comunidad? Mi nombre es José Cruz, Tejada, o Tejada Cruz. Yo soy presidente de la Junta de Vecinos de San Juan Bautista y aquí de Caobete. Los problemas en la comunidad están aconteciendo. Porque tenemos más de 8 o 10 años luchando con esta carretera. Como usted puede ver, hacen un pedacito hoy y otro entre los 3 o 4 meses. Está agotándose el gobierno esta ley de unos dos meses y todavía la fecha es que la carretera no se termina. Le dan dinero a los ingenieros, los ingenieros no se lo que se hacen. Si usted coge para Cuca, Las Guaranas, y allá el domingo hicieron un pedacito que nosotros fuimos también a ver. Nosotros salimos conformes para acá. Pues demanda sobre que domingo hacen un pedacito y se van con los equipos. Entonces, la comunidad se impacientó, la comunidad está inquieta, porque no se utiliza. Que de una forma o menos el dinero del gobierno esté aportando el dinero a los ingenieros, y los ingenieros se van con el dinero. Entonces, hay que reclamar de la forma que sea. Entonces, viene la policía a querer deprimir la gente que está reclamando un reclamo justo. Por supuesto, nosotros no nos vamos a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Bien, gracias Dionisio. Vamos a la pausa. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalto. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales, somos símbolo de calidad. Danilo Hidalto Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidalto.com.de Danilo Hidalto Confiabilidad garantizada Jugar en Neysa ahora es más fácil y cómodo. Con nuestra aplicación disponible en Apple Store y Play Store, descarga con un clic y juega. Loto Loto Más Super Más Loto Pool Super Kino TV Quiniela y Palé Electrónico Pega 3 Más Super Palé Y además, Quiniela de la Lotería Nacional Real y Loteca No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa Leisa, tu única loto La fábrica de millonarios Ahora, al adquirir Triple Play, podrás elegir dos beneficios, entre aumento de velocidad, hasta 50% de descuento en tu renta, paquetes de canales premium o paquetes por hasta seis meses. Ahorra de nuevo. Adquiere Triple Play. Altiz Hechos de Vida Hechos de Fibra La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa, es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes, mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así, desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado, sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar Grandes empresas y residencias en todos los niveles Ya están experimentando importantes ahorros económicos Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento Con la garantía de tu proyecto de paneles solares Con la asesoría de LH Internacional Puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente LH Internacional es una empresa confiable Que da la cara por sus productos desde 1989 LH Internacional Máxima calidad Mejores precios Tremendo titingo en los rieles de San Francisco de Macorís Ahí estuvo Máximo Peralta Una denuncia en contra de De Norte Una brigada que fue a retirar un transformador Provocaron un rebú eléctrico Y muchos electrodomésticos, artículos eléctricos dañados Ellos no aludan desde las 10 de la mañana Ellos vinieron y se llevan el transformador que había ahí Que era que ese era un alambre de cobre Y metieron uno en aluminio para ellos negociarlo Porque ese transformador que estaba, le daba bato a todo esto aquí Y pusieron uno que no daba bato aquí La corriente por arriba, mírala ahí, supuestamente, entre comillas Entonces me dicen a mí, que yo sé que vivo en este apartamento Que es de la escuela mía Me dicen, mira, tira cemento y tapa todo Que ya no hay corriente, ya no hay peligro Pero resulta que tanto eso que habla vivo Ahí hay corriente vivo Imagínate tú que yo me había puesto con una mezcla Sella y eso, yo que no sé de eso Mira papá, sella y eso, llevándome de ellos Viejo, en el cementerio y veteo yo Me dijeron que bajaron tú y terminaron Y se me quemó la televisión Y aquí hay una luz Si usted quiere, ya la prende el vomito En 220 está la luz Que puede seguir quemando más ¿Quiénes son ellos? Los de la luz La gente del norte La gente del norte Yo llegué a trabajar y quería yo acostarme Y mira lo que encontré, fue esto quemado Todo quemado Ellos vinieron a resolver un trabajo, fue entonces Ahí, se llevaron y se llevaron contados Que quieren que venga y los resuelve a nosotros Lo que pasa es que nosotros pagamos los tres abanicos ¿Se les quemaron? Sí ¿Cómo usted ve esto entonces? Mal, muy mal ¿Mi responsabilidad del norte? Claro, porque ellos tenían primero que avisarle a uno Atención es del norte, los están esperando ahí para que paguen los daños Por cierto, este empresario es del Batey Ginebra, Veragua En Gaspar Hernández Y él representa con su queja a miles y miles de dominicanos Me siento muy incómodo con el norte Porque yo siempre he estado pagando 3.500 pesos 3.800 Y he llegado a pagar hasta 2.900 Lo más que yo pago son 4.000 pesos lo más Y ahora me llegó 6.600 pesos Y yo estoy cerrando más temprano Y no estoy pidiendo la música ni nada por el toque de queda Significa que debe llegar ahí más barata ¿Usted me entiende? Y no hay una persona a quien reclamarle Porque usted va allá a reclamar Y lo que le dan un número a usted, llame ahí Y no te hacen caso Y así estamos recibiendo muchas denuncias César Gómez nos reporta desde Santiago Rodríguez Conversó con Rolando Beltrán de la Defensa Civil Ahí también están hablando de la mascarilla, distanciamiento social Esta jornada estamos haciendo por disposición de nuestro director ejecutivo Para prevenir a la persona y adiestrarla para que sepan usar las mascarillas Y prevenir el virus, el coronavirus 19 Es una campaña que se está haciendo a nivel nacional Para que la gente tome conciencia y use la mascarilla correctamente Y el distanciamiento físico que deben tomar en cada sitio donde se aglomeren muchas personas ¿Tienen ustedes mascarillas disponibles? Tenemos algunas y nos llegan mañana mismo Tenemos otra actividad con el director regional de Valverde de la Defensa Civil ¿Cuál es la recomendación a la población? A la población que se cuide, que use la mascarilla Porque esa es la única forma de evitar el contagio Atención a las autoridades del medio ambiente Nos envían este video Río Yaque del Norte, Castañuelas ¿Alguien podría decirnos? ¿Qué está haciendo esa dragadora ahí? Sacando materiales del río Río Yaque del Norte, Castañuelas Miren, las pilas de arena que tiene de lado y lado Si eso es sacando materiales de ahí se levantaba esto Atención a autoridades ¿Qué estaba pasando ahí? Pregunta el amigo Nosotros también ¿Fortaleza a tiempo tu defensa con Sacagrip? Porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen el sistema inmune y nos protegen contra la gripe e influenza Así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip Sacagrip, el que te ayuda a sacar la gripe, un producto Rangel Ven este jueves a Óptica Oviedo y llévate tu montura completamente gratis En nuestro jueves de la Oro Solo compra los cristales y te lleva la montura gratis Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional Óptica Oviedo, más que óptica Y Fellito Ortiz ahora nos presenta las informaciones deportivas Adelante Fellito Saludos amigos televidentes Llegamos a las deportivas en José Gutiérrez por CDN Con el acuerdo que acaban de arribar los jugadores del béisbol de grandes ligas Vía su sindicato o unión Y la mayoría de los jugadores del béisbol de una temporada de 60 juegos Ahora se han abierto muchas interrogantes y los expertos analizan Cómo va a suceder todo con respecto a los récords Por ejemplo, una temporada de 60 juegos Si sería legítimo un liderato de jorrones Con solo 60 juegos Comparado al que juega 162 ¿Qué significaría un calendario reducido Para el programa de los play-offs Y las hojas de estadística Cuántos juegos para un equipo Líderes individuales De qué forma va a ser afectado Podría haber un líder de jorrones Con solo 10 o 12 Quién sabe, con 60 partidos Y además Podrían entonces Muchas de esas estadísticas sufrir Cómo Major League Béisbol Manejar esa parte Es lo que todos se preguntan Y que no afeite a los que han hecho un récord En una agotadora temporada De 6 meses y 162 juegos El regreso de la NBA Por otro lado A finales del mes de julio Algunos equipos podrían verse afectados Por la ausencia de jugadores Que tomaron la decisión De no unirse a sus escuadras en Orlando En el complot donde se jugará El resto de la campaña Por ejemplo, Every Play De escolta de los Ángeles Lakers Jugador del quinteto abridor del club Decidió quedarse fuera De... Por la ausencia de jugadores O sea, quedarse fuera de la acción Y no regresar Con el club para finales De la serie regular Y la post temporada Debido a que uno de sus hijos Tiene un historial De problemas respiratorios Realidad es considerada Una pieza clave Importante en la defensa Del equipo de los Lakers Y su ausencia se tendrá Y así Hay muchos que ya han declinado Que vayan a jugar Hasta que punto esto afecta Entonces la calidad de esta ley Rodando con etiqueta negra La marca Premium Empiezas para motocicletas Y Pasola Ahora también Te ofrece la mejor goma Del mercado Etiqueta negra División de gomas En Santiago Teléfono 809-724-1733 Rodando con etiqueta negra En Repuestos Norteños Hemos tomado las medidas De seguridad recomendadas Para prevenir el COVID-19 Y así mantener el cuidado De cada uno de nuestros empleados Y clientes Por eso Desde que abrimos nuestras puertas En esta nueva modalidad de vida Implementamos el control de temperatura Y desinfección de manos Para cada una de las personas Que son parte de nuestro equipo de trabajo Y para nuestros clientes Así como el uso obligatorio de mascarillas También el distanciamiento social Entre cada cliente Al igual que el distanciamiento Entre nuestros empleados y clientes A la hora de ofrecerles Uno de nuestros servicios Así que visítanos Estamos abiertos Los siete días de la semana De lunes a sábado De nueve de la mañana A cinco treinta de la tarde Y los domingos Desde las nueve de la mañana Hasta las dos de la tarde En la avenida J. Armando Bermúdez Número cinco Pueblo Nuevo Santiago Repuestos y accesorios norteños Diferencia a la vista CEMENITO PANAMO CEMENITO PANAMO Mensaje de salud Sobre el COVID-19 Soy el doctor Plutarco Arias Neumólogo de la clínica Unión médica del norte En estos momentos El país y el mundo Atraviesan Por la difícil situación De la presencia De la enfermedad COVID-19 Producida por un virus Del tipo de lo coronavirus Que mayormente ataca Al aparato respiratorio Iniciando su sintomatología Por las vías aéreas superiores Construcción de la nariz Y molestia en la garganta Si tienes fiebre Tos Y dificultad respiratoria Evita salir de tu casa Y consulta a tu médico Los médicos Están para tratarnos Los síntomas de la enfermedad Pero la responsabilidad De frenar la propagación Es mía Tuya Y de todos Estamos haciendo un llamado Primero Que mantengamos la calma Segundo Que nos mantengamos En los hogares Evitando el contacto Con el conglomerado De personas Por favor Quédate en casa Aportando para la salud De todos Cooperativa La Altagracia El cooperativismo Es solución ¿Sabes qué importante Es hoy ser previsivo? ¿Estás tú y tu familia Preparados para el futuro? Tranquilo Llegó el momento De ser previsivo Y estar tranquilo Lo que toda familia De Santiago Debe tener Jardines del Recuerdo Santiago Primeros en ofrecer Previsión familiar fácil Y para todos Porque ahora más que nunca La previsión familiar No tiene precio Que no te tome por sorpresa Jardines del Recuerdo Santiago Previsión familiar fácil Y para todos Llama ya O visítalo ¿Y usted de qué va a querer? Jamoneta Jamón Salame Mamá ¿Pues se acabó el salame? Ay sí Trompo No he querido ni pararme De la cama No se apure Que eso lo resuelvo yo En la ganadera Yo hayo Tontis por embutidos Para deleitar mi paladar Mmm Porque son embutidos Con calidad de primera Embutido de la ganadera Se trata a mí Tontis por embutido de la ganadera Ese niño ignorado Invisible Tiene fantasías Sueños Ese niño necesita de ti Presta atención Y no lo ignores Dona a través del Banco Caribe Y ayúdalos a vivir con dignidad Y a ejercer sus derechos Junto a Acción Callejera El poderoso gobierna sobre las tierras y los mares El noble puede gozar de sus riquezas El soldado nos defiende con orgullo y valentía El marinero navega la inmensidad de las aguas Pero para que esto suceda El campo debe alimentarlos a todos El escritor piensa El poeta canta Los artesanos crean cosas maravillosas El abogado defiende El médico sana El minero sigue las pistas de la fortuna Pero para que esto suceda El campo debe alimentarlos a todos Para que el comerciante pueda vender y comprar Y el maestro siga cumpliendo su deber Porque los hombres pueden trabajar muy duro O tener jornadas más tranquilas De rey a mendigo Para que esto suceda El campo debe alimentarlos a todos ¿Cómo evaluar sus trabajos y sus días? Sus socios son el cielo y la tierra Sus socios son la lluvia y el sol Y no hay nadie que pierda Y no hay nadie que pierda cuando él gana Los hombres pueden levantarse Y también pueden caer Pero el campo debe alimentarlos a todos Bendito el hombre que siembra el arroz El que nos da la carne Las frutas La leche Que sus arcas estén llenas Y su corazón entero Que su maíz y su ganado Crescan sanos y fuertes Benditas las semillas que caen de sus manos Porque el campo debe alimentarnos a todos Al final nos envía otra foto Otro correcamino Por eso es que pasan las vainas Miren en esa jipeta pequeña Un tinaco de los grandes En una de las carreteras del Cibao Y me dice el correcamino Que iba a alta velocidad Por eso es que pasan las vainas Terminamos Gracias por su atención Hasta mañana Buenas tardes CDN El canal de noticias de los dominicanos Lecone Si 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 Sil